Welcome queridísima tropa de bestias, espero que estén muy bien, soy el Madafaki Leonman listo y dispuesto para traerles los misterios resueltos de la franquicia. Dragon Ball, como toda franquicia, suele tener muchas incógnitas o dudas sin resolver, o incluso algunas se han dejado a medio resolver sin ser nunca más mencionadas. De hecho, el tema de hoy tiene relación con esto, donde comentaremos sobre los misterios que sí se resolvieron en la franquicia de Dragon Ball. ¿Por qué Goku casi siempre pierde los torneos? Los torneos de las artes marciales han marcado un antes y un después en toda la franquicia, sobre todo para el desarrollo de la historia, ya que los resultados finales siempre daban mucho de qué hablar. Durante el primer torneo de artes marciales, Goku estaba dando cátedra de lo que había aprendido con el maestro Roshi. Fue tanta la expectativa del resultado final, que uno de los editores de Akira Toriyama de ese entonces estaba seguro de que Goku ganaría el torneo. Sin embargo, ese comentario hizo que Toriyama tomase una decisión distinta, que hasta el arco más reciente lo ha estado implementando, que es justamente hacer perder a Goku de cierta manera. Cada vez que se realiza un torneo de artes marciales, más allá de hacer romper las expectativas, el propósito también es seguir impulsando la sinergia del personaje, es decir, superarse a sí mismo y volverse más fuerte. Es así que las derrotas del personaje en los torneos se traducen en el impulso del protagonista de seguir mejorando y querer enfrentarse a los más poderosos. ¿Por qué Black tiene el Super Saiyan 3 Dios, pero Goku y Vegeta no? Resulta claro que Super Dragon Ball Heroes nos ha traído innumerables momentos increíbles. Entre ellos, se encuentra la aparición de Black en este universo alterno de la saga. Precisamente su regreso lo resaltó con el estado del Super Saiyan Full Power, una transformación en la que tiene el detalle de que el grande gasto de energía de la fase 3 desaparece. Así también como las cejas vuelven a estar presentes en el usuario. Recordemos que las fases ordinarias de los Saiyans solo son variaciones potenciadas del primer estado, por lo que es más factible incrementar la forma base y el Super Saiyan. De esta manera se logra una fuerza muy resaltable, argumento que se ha ido desarrollando durante la historia de Dragon Ball Super. Black Goku en su caso, si bien se interpreta como un Super Saiyan fase 3, lo cierto es que esa forma fue denominada como Super Saiyan Full Power. ¿Cómo nació Vividi? Después de haber derrotado a Cell, el planeta Tierra tuvo 7 años de mucha tranquilidad, donde personajes como Goku y Vegeta entrenando durante ese lapso de tiempo, caso contrario a Gohan, quien logró ser el guerrero más poderoso desplegando su enorme potencial, poder que atrajo al mago Babidi a la Tierra, ya que esa energía sería la adecuada para poder despertar a Majin Buu, un villano que hace millones de años puso en jaque a los Kaioshin. Y es que no había pasado mucho tiempo en el que se detuvo a Moro cuando Majin Buu hizo su aparición. El gran Kaioshin, quien había perdido gran parte de sus poderes, no tuvo otra opción que sacrificarse para detener el monstruo que tenía Babidi en su poder. Volviendo al presente, el Kaioshin junto con su asistente le siguieron los pasos a Babidi, pues no contaba con que Vividi tenía un hijo, aunque no del todo era su hijo. De acuerdo al creador de la serie, Akira Toriyama, cuando Vividi sentía peligro, este se dividía en dos, como consecuencia de aquel acontecimiento, Vividi se había separado dando así el nacimiento de su doble. Pero cuando Vividi fue derrotado, Babidi heredó todo el poder mágico, de ahí que pudo controlar a seres de la talla del rey de los demonios. Trunks Super Saiyan 2 igualó a Goku Super Saiyan 3? El regreso de Trunks del futuro representó una de las mejores decisiones de Dragon Ball Super, al que el personaje que se ganó al público en la saga de Cell regresaba para protagonizar una de las historias que más teorías tuvo, donde la identidad de Black hasta el final de la saga, además el poder de Trunks, siempre estuvo en constante cuestionamiento. Si bien el Trunks de la serie animada tuvo varias opiniones, su versión del manga no se queda atrás. Más allá de no haber conseguido esa transformación a base de ira, el hijo de Vegeta en el manga, marcó uno de los estándares que se venía plasmando desde el Super Saiyan en la historia. Precisamente estamos hablando de los límites de cada una de las fases del Super Saiyan, el cual consiste que para acceder a una transformación superior, era clave superar el nivel de la fase anterior, es decir, para lograr la fase 2, se debe superar el límite de la primera fase. En tanto, para obtener la fase 3, se supera el límite de la segunda fase. Básicamente, como dijo Toriyama, las fases solo son variaciones potenciadas del Super Saiyan, las cuales se consiguen superando el límite de la fase anterior. Un método que si bien se consigue un gran incremento de fuerza y poder, el desgaste de energía es mayor al que era antes, provocando una gran desventaja en un combate prolongado. Por esta razón, es que más adelante en la historia, se deja claro que Goku y Vegeta habían llegado a su límite, en cuanto a sus formas bases se tratase, dando así al lugar al Ki Divino, llegando a los niveles de poder a otro punto de inflexión, el cual es el territorio de los dioses. Así pues, durante la saga de Black, Trunks Super Saiyan Fase 2 estaba a punto de superar el límite de esa fase, por esta razón, es que era comparable con el Super Saiyan Fase 3 de Goku, pues de haber conseguido dicha fase, no había mucha diferencia de poder entre los dos, pues solo cambiaría su apariencia a cambio de poder. Y con ello, se sumaría el desgaste de energía de la fase 3. Siendo las cosas así, es que se optó por dar lugar a lo que Toriyama mencionó, potenciar la forma base para aprovechar al máximo el Super Saiyan, argumento que dio lugar al regreso de Freezer, pero a otro nivel con el estado más allá de los dioses. El poder de Mr. Buu Fit El torneo de la fuerza generó una de las mayores expectativas, ya que varios personajes, pero especialmente Majin Buu, ya que era uno de los más esperados, pues obviamente había sido uno de los personajes más desaprovechados de la franquicia. Y precisamente el torneo del poder era el momento preciso para que vuelva a tener protagonismo, mostrando todas sus capacidades. Luego de haber participado en el torneo de exhibición y haber dejado buenas impresiones, Majin Buu quedó entusiasmado de participar en la junta de Senosama, por lo que emprendió un entrenamiento donde no solo su fuerza de combate se vería beneficiada, también potenció su cuerpo. Majin Buu Fitness se midió contra Goku para probar sus nuevas capacidades que había logrado a base del entrenamiento al que se había sometido. Un aumento de capacidad que seguramente había hecho que recupere su fuerza que perdió tras haberse separado de su versión malvada. A pesar de que durante el pequeño enfrentamiento, Goku no se transformó en ninguna de sus bases Super Saiyajin, no quiere decir que haya subestimado a Buu. Recordemos cuando se trata de medir la fuerza de su oponente, el protagonista siempre empieza peleando en su forma base. Evidentemente Majin Buu sacó a relucir todo su potencial que se jacta. En su duelo contra el devorador de planetas, donde una vez más Goku Rical Kokebu es un ser que aún tiene mucho que demostrar, pero desafortunadamente no ha recibido el protagonismo que se merece. ¿Por qué Goku no utilizó el Super Saiyan Blue con el Kaioken contra Black? Definitivamente los viajes en el tiempo que realizaron Goku y los demás era sinónimo de perder ante el dúo de Zamasu y Black, ya que por un lado se tenía un oponente que era inmortal, por lo que las formas de poder vencerlo en ese momento eran casi nulas. En cuanto a Black, tampoco se quedaba atrás, pues tenía todo el potencial de Goku, doblegando al Super Saiyan Blue, venciéndolo en dos ocasiones, lo que complicaba todo. Sin embargo, todo cambiaría cuando de forma sorpresiva, Trunks intentó encerrar a Zamasu con el Mafuba. Ese intento fallido provocó que Black y Zamasu se volvieran uno solo con la fusión de los arcillos Potara, donde nuevamente tendría la ventaja durante la batalla final. ¿Por qué Goku no hizo uso de la técnica contra Black? Las desventajas que le generó usar esa combinación de poderes en ese punto de la historia, no solo generaría a que Suki se descontrolara, sino que también se volvería vulnerable para ser contrarrestado por Zamasu, lo que a su vez complicaría la tarea de vencer a los villanos fusionados. Juego Q aún no tenía el control total del Kaioken con el Blue. ¿Quieres que le baile? ¿Haría eso por mí? No te vayas sin antes dejar un like en este video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete y activa la campanita. Puedes apoyar mi trabajo haciéndote miembro del canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Yeehaw!